Yo también puedo, después de Bárbara, si quiere, profesor. Bueno, ¿Valeria o no? Sí, después de Bárbara, Valeria, sí. Valeria, tú, por favor, gracias. ¿La doy yo ahora? Sí, si puedes. Sí, si puedo, profesor, si puedo. Gracias. Código de procedimiento civil, artículo 767. El recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas por cortes de apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas cortes, siempre que se hayan pronunciado con infracción de ley y esta infracción haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Gracias, Valeria. La verdad que esta disposición es necesario que ustedes, vuelvo a insistir, la puedan subrayar acá, la puedan, con un destacador, destacar, para que por ahora no lo olviden. Acontece que este artículo lo que nos está diciendo es que la resolución que es recurrible, además de ser sentencia definitiva o sentencia interlocutoria, tiene que tener otras características más. La primera debe ser una sentencia inapelable. Si yo les pregunto a ustedes qué significa aquello, ustedes me tendrán que contestar de inmediato, profesor, el hecho que sea inapelable significa que estaba en presencia de una resolución que fue dictada en única o en segunda instancia. sin pensarlo mayormente. En única o en segunda instancia. Eso significa una sentencia inapelable. Ahora bien, el requisito o los requisitos son copulativos, porque el segundo requisito yo diría que además marca ya una diferencia trascendental, pues dice que estas sentencias inapelables deben de haber sido dictadas por una corte de apelaciones o por un tribunal arbitral de derecho que haya conocido materias propias de las cortes de apelaciones. Dicho esto, entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué sentencias definitivas inapelables quedan afuera inmediatamente para ser conocidas por la vía del recurso de casación en el fondo? ¿Aquellas dictadas en primera instancia? O sea, por los tribunales de inferior jerarquía. Ya. Primera instancia no, porque estamos claros que estamos hablando de sentencias inapelables. Pero la pregunta es, ¿qué sentencias inapelables quedan afuera? Que no van a ser nunca posibles de recurrir. Inapelables. Profesor, ¿aquellas en que se hayan, que se hayan, se encuentren firmes y ejecutorias? Respecto a su plazo. No, porque la naturaleza de, en este caso, para que no lo olvides, Valeria, una cosa es el estado en que se encuentra la resolución y otra cosa es la naturaleza respecto de la cual es factible recurrir en relación a esa resolución. O sea, claramente, cuando estamos en presencia de una sentencia firme, claramente nunca vamos a poder recurrir. Ya, profe. Entonces, acá la respuesta es otra. ante la pregunta ¿qué sentencia inapelable que no sea dictada por la Corte de Apelaciones no va a ser nunca, entonces, recurrible por la vía de la casación en el fondo? Pregunta. ¿Quién dicta sentencias inapelables que no sean dictadas por las Cortes de Apelaciones? Los señores acuerdos que el tribunal oral dicta sentencias que son inapelables. Ya, vamos a sacar el tema penal porque estamos claros que el tema penal ya sabemos que no va a ser nunca recurrible por la vía de la casación. Concentrémonos entonces en la vía civil nomás. ¿Quién dicta sentencias inapelables? ¿Corte Suprema, profesor? No, pero estamos hablando de tribunales inferiores. Corte Suprema es un tribunal superior. ¿Qué tribunal inferior va a dictar una sentencia inapelable? El juzgado de policía local, profesor, o no? Ya, el juzgado de policía local en algunos casos yo diría que sí tienen razón pero vamos a dejar el juzgado de policía local para una segunda para una segunda vez esta vez nos vamos a concentrar solamente en los juzgados de letras ¿Qué juzgado de letras respecto a qué procedimiento va a dictar una sentencia que es inapelable? ¿Aquí es que se pronuncia sobre la competencia del tribunal? Más allá de un tema específico me estoy refiriendo a un procedimiento general ¿Cuál? La competencia de los tribunales profesor No, un tema que es general Cuando tú discutes la competencia Valeria de los tribunales de justicia esas materias son apelables Ok ¿Qué materia en particular va a ser inapelable siempre? ¿Qué procedimiento respecto de la sentencia que se dicte o en relación a la sentencia que se dicte relacionado con ese procedimiento va a ser inapelable? ¿A qué procedimiento me estoy refiriendo? ¿Se recuerdan o no? ¿Cómo se clasifican los procedimientos ordinarios? ¿De menor cuantía y el de mayor cuantía? Le falta uno ¿De mínima de mínima cuantía profesor? De mínima cuantía El juicio o el procedimiento ordinario de mínima cuantía precisamente esa sentencia que sea dictada por ese tribunal de mínima cuantía ese procedimiento va a ser dictado esa sentencia definitiva va a ser dictada en única instancia o sea esa sentencia definitiva va a ser inapelable de por sí respecto de esa sentencia definitiva entonces nunca va a ser procedente la casación en el fondo ¿Por qué? porque es una sentencia definitiva inapelable inapelable ¿Me captan o no? inapelable Vayamos a la segunda característica sentencias definitivas inapelables dictadas por cortes de apelaciones en ejercicio de sus competencias o por corte o en este caso por tribunales arbitrarios de derecho que conozcan de materias propias de competencia de cortes de apelaciones entonces la pregunta es ¿Qué sentencias definitivas apelables no van a ser recurridas por la vía de la casación en el fondo? Y ahí te ofrezco la palabra concretamente Pablo Yo diría que son todas aquellas que no sean de materias de la corte de apelaciones O sea ¿Qué sentencia definitiva apelable entonces no va a ser recurrida no va a ser recurrible por la vía de la en este caso de la acción en el fondo? Las de primera instancia ¿Ah? Las de primera instancia Ya pero las de primera instancia son apelables ¿Qué pasa con las sentencias dictadas por los tribunales de policía local? ¿Alguien sabe ello o no? Yo tenía entendido que solamente eran susceptibles de recursos de apelación ¿Ya? Bien Nada más ¿Por qué no serían susceptibles de recursos de casación en este caso ni en la forma ni en el fondo? ¿Por qué no cumple el requisito de que es una materia que le corresponde a la corte de apelaciones? Fíjate Pablo de que en el fondo no es esa la respuesta yo lo dije a propósito de que tú aludiste a el juzgado de policía local pero la verdad que la ley 18.290 establece un texto expreso ahí o más que la ley 18.290 la ley 18.287 establece un texto expreso que es la ley que regula o que establece los procedimientos ante los juzgados de policía local esa ley que establece los procedimientos ante los juzgados de policía local señala expresamente que no será procedente el recurso de casación en el fondo o el recurso de casación en definitiva ni en el fondo ni en la forma en contra de las resoluciones dictadas por los juzgados de policía local y la pregunta es ¿cuál será la justificación posible en relación a lo que el legislador señala respecto de aquello? ¿será lo que estamos diciendo el carácter técnico acaso o será otra cosa diferente? ¿será el hecho que estamos en presencia de sentencias definitivas de sentencias interlocutorias que son apelables o inapelables ¿será eso acaso? ¿quizás será por su importancia? ¿a qué te refieres con su importancia? ¿que quizás las materias que se conocen en los juzgados de policía local no son tan relevantes como para requerir que sean conocidas a través de un recurso de casación? sí a eso apunta bien Diego a eso apunta definitivo o sea todas las cosas que conocen los juzgados de policía local son asuntos menores que deberían de quedar ahí no más en los juzgados de policía local y a todo evento en una corte de apelación pero nada más porque precisamente son cuestiones de menor cuantía son cuestiones de menor importancia y no por la vía ni siquiera reglamentaria o formal pretender siquiera avanzar a la corte suprema se imaginan estar discutiendo unas disensiones domésticas o un asunto de tránsito ante los juzgados ante en este caso la corte suprema por un recurso de casación la verdad que no resulta prudente ni tampoco resulta proporcional jurídicamente hablando entonces en ese sentido creo yo que el legislador fue cauto fue precavido y dijo momento la verdad que estas resoluciones no van a ser recurribles por la vía de la casación esto lo agrego a consecuencia de lo que Pablo dice a propósito de la sentencia dictada por los juzgados de policía local cerrado este paréntesis ahora bien siguiendo con lo que señala el artículo que ustedes leyeron el artículo 767 entonces que resoluciones dictadas por tribunales de segunda instancia no van a ser nunca recurribles por la vía de la casación en el fondo me puede dar algún ejemplo porque la ley claramente dice que esa sentencia tiene que ser dictada por quien de segunda instancia por quien por la corta de apelaciones por la corta de apelaciones o por quien más un tribunal arbitral de derecho que haya conocido materias de la corta de derecho conociendo materias propias de una corta de apelaciones entonces quien quedaría afuera automáticamente por ejemplo que tribunal que conocen en segunda instancia se los digo para que pongan ahí en sus apuntes todos los tribunales institucionales todos los tribunales institucionales quedan automáticamente afuera yo le dije a ustedes en su momento como ejemplo conociendo de un juicio de cuentas la Contraloría General de la República el tribunal de cuentas de segunda instancia que dicta una sentencia de esa naturaleza no va a ser recurrible por la ley de la casación en el fondo porque lo está prohibiendo expresamente el 767 o sea si me explico bien les quiero dar a entender a ustedes que el 767 lo que me obliga es a tener que en este caso cumplir no tan solo la naturaleza de la resolución recurrida sino el tribunal que está dictando esa resolución recurrida y por cierto conforme a qué competencia lo está haciendo y la referencia cuál será la corte de apelaciones y su competencia o sea cada vez que la resolución sea de segunda instancia y sea dictada por una corte de apelaciones o por un símil como lo sería el árbitro de derecho según competencias propias de las cortes de apelaciones entonces ahí yo voy a poder dar por cumplida esta exigencia que me dice la regla puntualmente no es verdad porque acá no estamos en presencia de una cuestión que sea interpretable no acá la regla me está diciendo claramente qué resoluciones son recurribles por la vía de la casación en el fondo y va más allá entonces a la simple naturaleza de la resolución recurrida me explico o no sí profesor perfecto siguiendo con el análisis de este recurso ahora tenemos que ver qué es lo que nos dice a propósito de la causal genérica porque acá o causal mejor dicho qué causal está estableciendo el legislador establece el legislador para poder utilizar este recurso y acá tenemos entonces que acudir nuevamente al artículo 772 del código de procedimiento civil le voy a pedir a alguno de ustedes que me lea por favor el 772 numeral 2 del código de procedimiento civil yo lo leo profesor o sabe no perdón es completo no el numeral 2 es completo 1 y 2 ya completo artículo 772 el escrito en que se deduzca el recurso de cansanción en el fondo deberá 1 expresar en qué consiste él o los errores de derecho de que adolece en la sentencia recurrida y 2 señalar de qué modo ese o esos errores de derecho influyen sustancialmente en los dispositivos del fallo si el recurso es en la forma el escrito mencionará expresamente el vicio o defecto en que se funda y la ley que concede el recurso por la causal que se invoca en uno y otro caso el recurso deberá ser patrocinado por abogado habilitado que no sea procurador del número perfecto bien acá qué es lo que nos interesa entonces establecer a diferencia de lo que habíamos analizado o estudiado respecto del recurso de cansanción en la forma y que acá estamos en presencia de una causal que es genérica similar a como habíamos visto antes cuando cuando el profesor Javier Moya nos ilustró acerca del recurso de nulidad perdón en materia de la causal penal acá estamos hablando de una causal que es genérica ahora bien esta causal genérica del recurso de casación en el fondo nos dice en su numeral uno que tiene que haber un error de derecho que afecta a esa sentencia y notes estamos hablando de un error de derecho o sea el término es bastante amplio no se concentra o no se reduce tan solo a un error de ley por ejemplo y acá podríamos acudir perfectamente a la dogmática la doctrina la jurisprudencia y aludir que eso es lo que se entiende por error de derecho y entonces yo le tengo que decir que hoy día error de derecho debe de interpretarse en un sentido amplio va más allá de un error de ley por así decirlo podría ser un error de cualquiera norma jurídica porque sabemos hoy día que conforme a nuestra a nuestro ordenamiento jurídico las reglas no tan solo formalmente hablando tienen naturaleza de ley sino que podríamos hablar por ejemplo de actos administrativos podríamos hablar en algunos casos y esto nótese que podría ser perfectamente posible de contratos esto esto ya me lo decía 20 años atrás el profesor cristian maturana cuando me señalaba es posible interpretar que un simple error de contrato podría asimilarlo a un error de ley ¿por qué? porque las partes o porque el mismo legislador señala o le da la facultad a las partes para que sus pactos sus acuerdos se transformen en verdaderas normas legales no desea aquello ¿ah? el código civil por la vía de la autonomía de la voluntad regladamente hablando señala que el acuerdo de voluntades se mirará como una ley para las partes entonces de ese punto de vista yo podría interpretar perfectamente que ese contrato no cumplido que ese contrato que se vio infringido en su disposición reglamentaria podría perfectamente ser atacado por la vía del recurso de casación en el fondo entendiendo que la fuente de la obligación es la ley misma es en este caso un error de derecho el que se va el que se ha visto violentado ahora bien no es cualquier error de derecho tampoco porque el numeral 2 es copulativo en relación a el primer requisito y el numeral 2 nos dice fíjense ustedes que ese error de derecho tiene que haber influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo o sea estamos hablando de un error principal de un error que de una otra forma sustantivamente hablando significó variar el sentido del fallo si yo vinculo este error de derecho con las normas que dicen en relación con la apreciación de la prueba o con las normas regulatorias de la prueba podría llegar a la conclusión de que influyó sustantivamente en lo resolutivo del fallo que piensas tú andrea si que estás presente francisca que piensas tú o javiera quien esté presente por favor yo creo que sí porque qué pasa si esa prueba por ejemplo era la que tenía mayor peso la que era más determinante para acreditar el hecho y entonces sí se convertiría en sustancial me puedes dar un ejemplo por ejemplo era para acreditar una escritura pública entonces como era la prueba más fuerte que yo tenía en el caso y me rechazaron por la me rechazaron esa prueba por una cuestión como la que usted dice entonces por eso yo creo que sería sustancial porque esa prueba era determinante para acreditar mi caso y por culpa de excluir esa prueba se destruyó todo mi caso ya y en concreto cuando entonces ese error de derecho podría influir influir sustantivamente hablando esa es la la pregunta porque tú dices que la prueba podría influir sustantivamente entonces o sea yo creo porque podría ser que como digo esa prueba haya sido la la parte más fuerte que yo tenía para sostener mi teoría del caso entonces cuando me excluyen esa prueba se destruye consecuentemente el resto entonces para mí era determinante como que todo dependía de ¿y en dónde estaría el error de derecho entonces ahí? ¿en ese ejemplo que tú estás poniendo? el error sustantivo me refiero ¿no? claro si yo te pregunto a ti Javiera ¿dónde está tratada hoy día hasta el día de hoy preferentemente la materia vinculada con la teoría de la prueba ¿dónde está regulado todo eso? en el CPC ¿dónde? en el CPC ¿cómo perdón? ay no sé profe no me acuerdo en este momento ¿ah? pensaba que en el CPC pero por la cara que puse creo que es en el más allá de lo que me respondes lo que me preocupa es cómo me lo está respondiendo ¿ah? la verdad que acostúmbrense a decir código de procedimiento civil o código civil pero no me respondan CPC porque se me respondan de manera simplificada la verdad que eso muy muy informal es de manera es de manera claro es no es no reglada y nuestro legislador hasta ahora es reglado entonces más allá de si nos gusta o no la verdad que nuestro legislador es reglado y tenemos que hablar de manera correcta entonces ya en cuanto a la forma Javiera la verdad que yo te digo enseguida que la teoría de la prueba no está en el código de procesamiento civil derechamente ni tampoco está en el código de procesamiento penal entonces ¿dónde estará todo el estudio de la teoría de la prueba? ¿cuál es la normativa legal que nos hasta el día de hoy nos enseña esa materia o regula esa materia para ser más exacto? código civil profesor el código civil así es Valeria es el código civil la teoría de la prueba está es reglamentar a partir de qué artículo Valeria ¿te acuerdas o no? no rápidamente no profesor pero estoy haciendo memoria ¿alguien se recuerda? ¿cuál es el artículo clave? para no olvidarlo más profesor sería el artículo creo que 1698 que habla de la carga de la prueba el 1698 ese es el artículo que me marca a mí el inicio el 1698 y se acuerda lo que dice el 1698 tú digo te acuerdas ¿no? no de manera no sé si es exacto pero memoria sino que simplemente cuál es el sentido cuál es el contenido ¿cómo lo podría explicar tú en 1698? lo principal que recuerdo es que la carga de la prueba recae sobre quien afirma una cosa eso es lo principal que recuerdo ya no lo olviden por favor importa probar aquel que manifiesta o señala la existencia de una obligación o su extinción la parte que debe de probar el que señala que existe una obligación o el que señala que esa obligación se ha extintido eso es lo que nos señala en 1698 en términos generales entonces esa carga de la prueba esa regla no está en una disposición en este caso instrumental o adjetiva sino que está en una disposición sustantiva y de ahí entonces que las normas reguladoras de la prueba yo les digo que preferentemente tienen una naturaleza sustantiva y entonces su infracción de ley o su infracción van a estar directamente relacionados con el recurso de casación en el fondo más que con el recurso de casación en la forma ¿por qué es tan relevante aquello que le estoy señalando yo ahora? porque hasta el día de hoy en materia procesal civil además de aquello bajo ¿qué normas se en este caso aprecia la prueba bajo las normas de la sana crítica no la prueba legal o tasada bajo las normas de la prueba legal o tasada a mí la verdad que me gustaría Valeria que se apreciara bajo las normas de la sana crítica pero lamentablemente hasta el día de hoy la regla general en materia civil es que se aprecie bajo las normas de la prueba legal o tasada y entonces con mayor razón yo tengo que saber muy bien cuáles son las reglas bajo las cuales se tendrá que valorar la prueba porque si no se cumplen los artículos del 1698 y siguientes me van a dar motivo ¿para qué? para deducir eventualmente recursos de casación en el fondo pues y sobre esta misma materia ¿alguien advierte alguna norma alguna infracción de ley que esté dentro del código de procedimiento civil y que pueda mirarse como norma sustantiva a propósito de lo que estamos conversando? ¿no? esto no es fácil yo diría que es más bien técnico y complejo así que no se preocupen si no lo logran no lo logran rescatar por ahí ¿no? pero es muy importante examinarlo y estudiarlo y por eso que vale la pena asistir a clases ¿ya? porque créanme que son las clases las que finalmente les van a posibilitar a ustedes diferenciar lo legal de el estudio del derecho propiamente tal porque ustedes son estudiantes del derecho no son estudiantes de la ley por así decirlo ¿alguien me podrá dar algún ejemplo por ahí? o se les complica un poco yo les voy a decir a continuación para que ustedes capten la diferencia entre una norma que es adjetiva versus una norma que es sustantiva y la diferencia obviamente tiene mayor importancia porque cuando la norma es sustantiva si no se cumple deberá ser recurrible por la vía de la casación en el fondo yo le voy a pedir a ustedes a uno de ustedes que por favor me lea el artículo 303 303 les digo enseguida el 304 perdón el 304 alguien que me lea el artículo 304 por favor el código de procedimiento civil artículo 304 podrán también oponerse y tramitarse del mismo modo que las dilatorias la excepción de cosa juzgada y la de transacción pero si son de dato conocimiento se mandará a contestar la demanda y se reservarán para fallarlas en la sentencia definitiva si yo te pregunto a ti Diego conforme a la lectura del artículo 304 la excepción de cosa juzgada se relaciona con qué recurso se relaciona con el recurso de gasación en la forma ya perfecto conforme al artículo 304 perfecto se relaciona conforme a las normas de el recurso de gasación en la forma principalmente porque me está diciendo el legislador el momento en el cual yo debo de oponer la excepción de cosa juzgada la oportunidad como se estudiaría comúnmente las normas que se relacionan con la ordenación de la litis las normas que se relacionan con el procedimiento propiamente tal y no con la decisión del asunto controvertido ¿no? Pues bien ocurre y acá viene lo interesante de este estudio que bajo esta misma materia bajo esta misma normativa legal vamos a hallar articulados que no tienen naturaleza adjetiva o instrumental sino que tienen naturaleza sustantiva y por tener naturaleza sustantiva entonces yo podría eventualmente acudir a otro recurso que es el que estamos estudiando ahora que es el recurso que hace en el fondo tú mismo por favor Diego léeme el artículo 177 del código de procedimiento civil artículo 177 la excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos que según la ley aprovecha el fallo siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya 1 identidad legal de personas 2 identidad de la cosa pedida y 3 identidad de la causa de pedir sentiente por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio perfecto logran advertir las diferencias entonces o no yo la cosa juzgada estimados alumnos puedo hacerla valer por la vía de los dos recursos la pregunta es ¿cuándo haré valer la cosa jugada por la vía del recurso de causación en la forma y cuándo la haré valer por la vía del recurso de causación en el fondo les pregunto a ustedes a ver si alguien puede contestarme o qué fundamentos tendré que impetrar para hacer valer la cosa juzgada por la vía de la canción en la forma y qué argumentos tendré que impetrar para hacer valer la cosa juzgada por la vía de la canción en el fondo esta no es una pregunta sencilla no es de respuesta sencilla para ser más exacto es una pregunta tal vez fácil de hacer es de difícil respuesta se los adelanto pero no por eso debo de dejársela de formular no recuerdo detenidamente algunos detalles de las causales que vimos especialmente en el recurso de casación en la forma pero creo que cuando se dice respecto a hacer valer esta causal quizás convendría más hacerla valer por ejemplo en el recurso de casación en la forma porque la causal es genérica y quizás no hayan que cumplir tantos requisitos como en el recurso de casación en la forma en el fondo ya enredé un poquito en el fondo es que quizás el recurso de casación en el fondo es más flexible que el recurso de casación en la forma ¿cuál es más flexible? el de casación en el fondo no, ahí te equivocas ahí te equivocas y es bueno equivocarse Diego porque no olvides que esto es un entrenamiento y ya no se te va a olvidar más es mucho más flexible la casación en la forma que la casación en el fondo ¿y por qué? porque el fundamento de la casación en el fondo es genérico yo requiero mayor fundamento en el recurso de casación en el fondo en cambio la casación en la forma claro tendré que cumplir los requisitos de forma pero cumplido que aquellos fueran me va a ser más fácil tal vez ¿no? en cambio la casación en el fondo es más complejo porque el fundamento es genérico ¿me entienden? es genérico entonces eso obliga a tener con mayor razón o de manera más exigente acreditar la causal ¿me captan o no? ahora bien una cosa es acreditar la causal y la otra cosa es acreditar el perjuicio y ahí por favor no se me confundan y yo creo que digo por eso se confundió porque a veces yo podría haber acreditado la causal pero resulta que no hay perjuicio ¿me capta o no? ¿me captan esa diferencia o no me la captan? sí profesor ahora la causal me queda claro ¿ya? y por eso a lo mejor indirectamente por el perjuicio me podría ir a la casación en el fondo ¿me captan? por el perjuicio ¿me captan? porque a propósito de la casación en la forma ¿cómo yo ¿cómo me me podían rechazar la casación en la forma a propósito del perjuicio? ¿por qué? ¿por qué? y con esto me van a entender de mejor manera la diferencia entre los dos recursos ¿no? resulta que la forma yo cumplí sacramentalmente hablando todos los requisitos pero resulta que conforme a lo que dice el inciso penúltimo del artículo 768 el tribunal consideró que no había perjuicio en relación a la parte sustantiva del fallo o sea dicho de otra manera aún acreditando la causal el resultado es así el mismo y entonces en ese aspecto no hay perjuicio ¿no verdad? y ahí entonces resulta trascendente poder captar la importancia de la casación en el fondo porque la casación en el fondo me permite poderle decir al tribunal está bien yo por esta vía no pude lograr que usted entrara a conocer el fondo del problema pero a lo mejor por esta otra sí logro que usted entre a conocer el fondo del problema por la casación en el fondo pero eso no significa que yo livianamente le diga al tribunal ¿sabe qué? manifesté la causal señalé la causal y por esa sola vida entonces usted ahora ya puede entrar a conocer del problema no porque yo además tengo que acreditar que esa causal de casación en el fondo ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo y entonces tengo que tal vez de manera más exigente no por el perjuicio sino por la causal misma tener que argumentar mi recurso y volviendo al ejemplo entonces de la cosa juzgada ¿podría yo por la vía del artículo 177 del código procedimiento civil deducir un recurso de casación en el fondo? según lo que leyó su compañero ¿de qué trata el artículo 177? cuando yo le digo a ustedes identidad legal de personas ¿a qué se refiere la identidad legal de personas? vamos a repasar un poco ¿a qué se refiere la identidad legal de personas? ¿sería la persona de los litigantes? ¿sería la persona de los litigantes? ya ¿pero a qué se refiere persona el término persona ¿a qué se refiere? las partes ya las partes y cuando tú hablas de partes te estás refiriendo ¿a qué en concreto entonces? ¿a un término jurídico? al demandante al demandado se te está refiriendo un término jurídico identidad legal de personas aunque aparezca como de de toda lógica se está refiriendo a una terminología abstracta o técnica pero no se está refiriendo a una terminología de persona natural o de persona biológica o a la nomenclatura patrimonial o patronímica de esa persona para ser más exacto ¿me captan? o sea más allá de quién está litigando en ese momento a mí lo que me interesa es la posición jurídica que está ocupando esa persona en ese juicio en particular y el mejor ejemplo para explicarlo es por ejemplo cuando estamos en presencia de personas que han que se transforman sucesoras legales ya sea por sucesión de causa de muerte o ya sea por una simple cesión de bienes o de derechos que están repasando a otra que están en este caso ejerciendo los derechos de otra pero ocupan la misma posición jurídica o sea desde otro punto de vista son las mismas partes ¿no es verdad? como lo dice Diego las partes Juan Pérez litigó en el juicio A en el juicio B no está litigando a Juan Pérez pero está litigando a otra persona que está utilizando los mismos derechos que tenía Juan Pérez entonces bajo esa lógica existiría identidad legal de parte la pregunta es yo estoy analizando una cuestión instrumental o estoy analizando una cuestión sustantiva es una cuestión sustantiva totalmente sustantiva jamás nunca yo podría señalar lo que estoy diciendo ahora por la vida de la canción de la forma no debería la excepción de cosas juzgadas por la vida de la casación en la forma me permite alegarla dependiendo de cómo opuse o no la excepción la oportunidad en que la opuse pero no cuestiones más profundas porque cuestiones más profundas debería de usar el recurso de casación en el fondo porque lo que estoy discutiendo son cuestiones regulatorias de la prueba por la vía sustantiva el segundo requisito identidad de la cosa pedida ¿qué se refiere a la identidad de la cosa pedida ¿alguien lo recuerda? ¿a qué se refiere el objeto de pedir puntualmente? ¿a qué se refiere por eso si yo no me equivoco esa parte tenía que ver con la pretensión que hacían valer las partes? ya perfecto ¿y cómo lo identifico entonces tú identificas la pretensión con la cosa pedida ¿cómo tú lo relacionas con la cosa pedida la pretensión ¿en qué sentido se refiere? ¿cómo tú dices acá hay identidad de cosa pedida de objeto de pedir bueno quizás tiene que tiene que ver con que se hayan hecho las mismas peticiones o que recaiga sobre la misma materia en otras en otras palabras ¿cómo lo diferencias con la causa de pedidos? esa es la confusión que tengo por eso hago la pregunta ¿no? ¿cómo tú lo diferencias? ¿alguien podría diferenciarlo con la causa de pedir entre el objeto pedido y la causa de pedir la causa es la que habilita para que se aprenda a dar cierta acción yo te diría que las dos cosas habilitan las tres cosas en el fondo la persona o la parte la identidad de parte la identidad de objeto y la identidad de causa profe puede ser que la identidad es como el beneficio jurídico que espero y la identidad de la cosa y la identidad de la causa sería como el fundamento jurídico en el que me voy a basar para obtener ese beneficio jurídico ese último que me señalaste ¿cuál era? el fundamento en el que me baso sería la causa el fundamento jurídico el fundamento jurídico para mí sería la causa totalmente de acuerdo es la causa y lo que me señalaste antes era el objeto bien el objeto se refiere entonces con el beneficio con el beneficio jurídico o sea con la posición jurídica que el que pide tiene respecto de la obligación yo estoy pidiendo porque tengo tal calidad con respecto a tal o cual obligación tengo la naturaleza de acreedor por tal o cual motivo y en tal sentido entonces pido y por eso Javiera dice bien cuando se relaciona al beneficio jurídico de pedir a la calidad jurídica del por qué está pidiendo la parte ¿no es verdad? tiene la la naturaleza de acreedor ¿no es verdad? acreedor de una responsabilidad contractual bueno tendrá que decirlo acreedor de una responsabilidad extra contractual tendrá que decirlo acreedor de otra fuente de obligación tendrá que decirlo obviamente tiene la naturaleza de acreedor pero tiene que especificarlo ¿no es verdad? y luego viene en tercer lugar la causa de pedir que es el motivo el beneficio no la posición jurídica sino es el beneficio lo que en el fondo me justifica el pedir y entonces si se fijan hice este análisis para que ustedes se dieran cuenta que el artículo 177 del código de procedimiento civil fíjense ustedes que aún encontrándose en una normativa instrumental como lo es el código de procedimiento civil tienen la naturaleza de norma sustantiva ¿me captan o no? tiene la naturaleza de norma sustantiva entonces cuando nos damos cuenta de aquello no es menor porque derechamente el lugar donde está ubicado el artículo no necesariamente determina la naturaleza de la norma no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto el lugar donde está ubicado el artículo no necesariamente determina la naturaleza de la norma entonces podríamos concluir finalmente que a propósito de la causal cosa juzgada perfectamente yo lo podría hacer valer por la vía de el recurso de casación en la forma como ya lo habíamos analizado previamente como también yo lo podría hacer valer por la vía del recurso de casación en el fondo en la medida que se cumpla con los requisitos del artículo 772 del código de procedimiento civil ya le había dicho que los alcances de la voz ley o error del derecho son bastante amplios y por ende no necesariamente me tendría que concentrar en lo que es una ley formal propiamente tal podría ser un acto administrativo podría ser una ley propiamente tal podría ser perfectamente hasta inclusive un contrato si lo interpreto como una ley para las partes y voy a terminar con esto porque creo que también es importante que ustedes lo entiendan y lo sepan que son las maneras de infringir la ley o las maneras de incurrir en estos errores de derecho porque el 772 nos dice error de derecho y que influye sustancialmente en los dispositivos del fallo la pregunta es ¿cuándo vamos a estar en presencia de estos errores de derecho? cuestión que también es bastante técnico ¿no? no es tan sencillo dilucidarlo a primera vista vuelvo a insistir sobre la base que mis queridos alumnos la causal es genérica como la causal es genérica me obliga a tener que fundamentarla más al momento de deducir el recurso y por eso que es importante saber las maneras como se podría incurrir en esta infracción de ley o en estos errores de derecho y la primera manera que podría tener yo de incurrir en este error de derecho o en esta infracción de ley es en una contravención formal de ley o de derecho o sea en aquellos casos en los cuales derechamente el legislador en este caso el sentenciador perdón falle en contra de texto expreso de ley ejemplo resulta de que el sentenciador exime de responsabilidad a un deudor solidario el sentenciador exime de responsabilidad un deudor solidario porque no ha tenido el deudor solidario interés en esa obligación y así lo fundamenta por no haber tenido interés en esa obligación por no haber tenido beneficio alguno respecto de esa obligación entonces yo expresamente lo eximo de pagar solidariamente la deudor ahí mi estimados alumnos existe una contravención formal de ley porque cuando yo voy al texto ustedes me comprenderán que la responsabilidad solidaria establece fuentes ¿no es verdad? y las fuentes son la ley el contrato el testamento y eso es lo que el sentenciador finalmente tendrá que valorar o evaluar si el contrato lo dice de manera objetiva si la ley lo dice de manera objetiva o si el testamento lo dice de manera objetiva tendrá la posibilidad el sentenciador de analizar el interés que tenía uno de los deudores acaso para poder cumplir o no la obligación la verdad que no entonces ahí existiría error de derecho error de ley por haber contravenido formalmente el texto legal es un error grosero sí es un error grosero se puede dar sí se puede dar se da en casos menores sí yo diría que tal vez se da en casos menores no muy no es muy yo diría que no es muy no es muy común tal vez que se dé tamaño error no es verdad pero es perfectamente posible encontrarlo y por eso es que entonces se estudia y se analiza este segundo caso me parece mucho más habitual y la verdad tal vez mucho más yo diría debatible y por eso tienen que argumentarlo mejor aún que es cuando existe una errónea interpretación en la ley o sea cuando no se ha cumplido con aquellos requisitos o elementos regulados entre los artículos 19 y 24 del código civil claro y acá ya tendrá que analizarse los cuatro elementos de interpretación de la ley el elemento gramatical el elemento histórico el sistemático y el lógico sí acá verdaderamente hay que argumentar mucho más y la verdad que también tendrá que estar en el caso concreto porque una cosa podrá ser interpretable para A y otra cosa perfectamente podría ser interpretable para B y ahí ya me exige mucho más análisis exhaustivo me exigirá probablemente tener que acompañar jurisprudencia o aludir a jurisprudencia anterior coetánea contemporánea y mejor aún si es jurisprudencia de la Corte Suprema para poder decir no efectivamente la Corte Suprema la sala en lo civil ha fallado esta materia de una u otra manera de la misma forma como lo ha interpretado esta parte de manera diferente como lo está interpretando entonces la Corte de Apelaciones cuyo fallo es recurrido si necesito un análisis más exhaustivo acá un análisis más profundo porque estoy estoy atacando una errónea interpretación de ley no es que estoy diciendo acá hay una errada interpretación de ley porque hay tragresión contra texto expreso sino que estoy atacando la interpretación de ley y la verdad que se vuelve más complejo vuelvo a insistir porque nuestra nuestro ordenamiento jurídico no se fundamenta en en este caso en 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 juriprudencia no se fundamenta en este caso en 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 lo que son los los fallos que sirven de precedentes sino que se fundamentan reglas entonces la interpretación la verdad que juega un rol bastante yo diría alejado de la regla y eso a veces a veces yo diría muchas veces hace que el recurso sea de difícil pronóstico porque yo podré decir bueno la interpretación es esta pero resulta que que no hay necesariamente un precedente acá pueden haber dos o tres interpretaciones y entonces la jurisprudencia dependerá mucho de cómo falle en ese momento la Corte Suprema ese recurso que yo estoy estoy denunciando o esa errada interpretación que estoy señalando y finalmente y con esto ya vamos terminando en los casos en que hay una falsa aplicación de ley o sea volvemos un poco a la primera opción que veíamos cuando se fallaba contra texto expreso ¿no? ¿qué significa que hay una falsa interpretación de ley? ¿podríamos interpretar que hay una falsa interpretación de ley cuando la ley se aplica en un caso no regulado por la norma como por ejemplo como por ejemplo en aquellos casos en que el tribunal aplica la costumbre en silencio de ley en materia de derecho civil o sea me está haciendo extensiva la costumbre en contratos civiles cuando la ley no se está remitiendo a la costumbre me está confundiendo por ejemplo un contrato de compraventa civil con un contrato de compraventa mercantil en materia mercantil sabemos que la costumbre se aplica cuando la ley se remite expresamente a ella o en silencio de ley o a falta de ley pero eso es en materia mercantil en derecho comercial no verdad pero en materia civil no tenemos claro que en materia civil la costumbre solamente será aplicable cuando la ley expresamente se ha remitido a la costumbre del lugar y entonces si un tribunal me aplica la costumbre de manera indebida en un asunto de naturaleza civil yo podré explicar o fundamentar mi recurso diciendo acá hay una falsa aplicación de ley y el otro ejemplo es cuando el tribunal debiendo aplicar la ley prescinde de aquella como es por ejemplo en los casos en los cuales el tribunal da por establecida una prenda especial sin aplicar las normas especiales que regulan su constitución o sea por ejemplo cuando hablamos de una prenda sin desplazamiento no sé si ustedes han oído hablar del contrato de compra venta de vehículos motorizados de bienes muebles habrán escuchado hablar y inclusive habrán visto algún contrato por ahí para que ustedes sepan el contrato de compra venta de vehículos motorizados debe hacerse de manera solemne por escrito y ese es un requisito de una prenda especial de una prenda en este caso sin desplazamiento ahora bien si el sentencedor señala que no no era necesario cumplir con este requisito y olvida o no aplica el requisito que exige el contrato en particular como lo sería el que estoy señalando el contrato de prenda sin desplazamiento y me aplican las reglas comunes a cualquier prenda entonces incurriría también en este error de derecho como es la falsa aplicación del jóvenes por hoy día llegamos hasta acá la verdad que me he vuelto a pasar le ofrezco las disculpas del caso y si Dios quiere nos vemos mañana que estén bien chao chau chau